no venga el que te ayúdame que saca esa rota no deje que prende tranquilo no deje que te pegara no deje que te pegue la caña deje que te robe enséñaselo Dese que la rueda Deja que te rube No peguelo No peguelo No deje que te pegue la queña Acerca se la dé a salir Deja que te rube No te desesperen Deja que te rube Deja que te rube Deja que soy de ahí Deja que se canse Agua, agua, agua Y cada mordí me con el carro Se lo pego tantito no, 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 ya no ahí se va a cansar ahí se va a cansar no se te vaya ahí cabrón no se va pégaselo a Azari no, es que le roba de madre es que le tiene mi rojo es que le tiene mi rojo aguantame, aguantame, aguantame aguantame, no, no, no te voy a apretar tantito échalo para Azari venga, venga venga, venga venga, venga ala, merga, no mames que cagaste, cabrón oye excelente excelente, gordo que quiero, güey dale niña, eso ala, esta grande, güey ey, ey, ey esa, 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 qué hiciste sácalo, güey